El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmos 93, 1 Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Muchísimas gracias por estar en sintonía y acompañarnos en esta hermosa lección, la lección El Señor reina. Me acompañan mis queridos amigos a quienes les invito a presentarse y que por favor puedan compartir con la audiencia qué significa Dios para usted. Elía López y para mí significa un amigo. Dios es un amigo. Yo soy Ruth Badilla y para mí Dios es mi papá. Hola, mi nombre es Oscar Castillo y para mí Dios es todo. Y mi nombre es Thais Erazo y Dios para mí es mi roca eterna. Pastor, ¿le parece si oramos? Claro, vamos a orar. Te agradecemos Señor por tu amor y tu misericordia. Queremos suplicarte y pedirte que tú puedas estar con nosotros y al momento de dialogar esta lección, tu santo espíritu pueda poseer a cada uno de nosotros. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Hoy tendremos un repaso muy interesante. Vamos a estudiar a Dios, el Señor reina. Y nos gustaría saber, profe, ¿cómo podemos concebir nosotros a Dios al estudiar los Salmos? Bueno, es muy interesante porque nosotros tenemos a Dios en dos dimensiones muy importantes. Y en los Salmos es muy característico esto, porque en los Salmos, en el idioma hebreo, los israelitas tenían dos maneras de referirse a Dios cuando lo alababan. Y cuando lo alababan ellos de una manera personal, en donde Dios tiene que ver con cada uno de nosotros, que es nuestra salvación, el que nos protege. En teología se reconoce como la inmanencia de Dios. Se les decía yadá. Es la palabra que usaban para dar gracias en la alabanza. Pero también ellos tenían halal y esa palabra se refería a lo que es Dios, los atributos de Dios que no tienen absolutamente nada que ver con el humano. Tiene que ver con que Dios es poderoso. Dios es sustentador, creador. En el Salmo 8, el Salmo 100, hablan sobre que Dios es un Dios creador. Independientemente que haya creado este planeta o no, Dios creó el universo. Entonces es muy importante hacer esta distinción, porque inclusive ahí es donde podemos nosotros entender la cercanía que tenemos con Dios, como ahorita dijo Ruth, que es nuestro papá y que es así. Pero también el respeto al soberano del universo en cuanto nos referimos a él como halal también. Y ahí entra todo ese asunto de la reverencia y eso. Sí, la reverencia y entender que Dios está como en su reino, ¿verdad? ¿Cómo será eso del reinado? No sé cómo lo concibes tú. Sí, es interesante ver que Dios se muestra a nosotros, los seres humanos, de diferentes formas. Y en nuestra percepción, o sea, nuestra capacidad que no llega más allá del 3D, nosotros intentamos explicarlo según lo que tenemos a nuestro alrededor. Y de pronto cuando vamos a leer algunos Salmos como el 97, entonces se describe el trono de Dios con nubes y truenos y nos encontramos otros lugares con expresiones de esta forma, porque es una manera de representar esa grandeza. Y también nos damos cuenta que hay otras características como su justicia, como los principios, esa firmeza, esa rectitud y esto de que nunca cambia. Entonces, ese reino de Dios que nos puede parecer muy lejano, donde no nos imaginamos a cuántos millones de años luz pueda estar, busca la forma de traducirlo en nuestros términos. Ahora que estamos acá en este contexto y somos personas de diferentes países, a veces de pronto nos pasa que una misma palabra alguien la dice y otra persona no la entiende, y ocupamos con términos más sencillos a expresarlo. Y siento que eso es lo que los Salmos intentan hacer para nosotros, que podamos todo ese cuadro tan grande que tal vez no alcanzaremos nunca a imaginar, tenerlo de formas sencillas y concretas para nuestro entendimiento. Nada más un asunto muy interesante que dijo de que Dios nunca cambia, que nosotros lo que creemos que la inmortalidad de Dios, nosotros lo que creemos es que nunca cambia el amor, su atributo como su amor, porque él puede, en la Biblia hay veces que Dios, ahí dice que se arrepiente de ciertas cosas, pero no es que se arrepienta, sino que como es constante, su amor nunca cambia, entonces las cosas se tienen que modificar de acuerdo para que él pueda seguir ofreciendo el amor aquí al mundo. Entonces, en el asunto de que podemos encontrar algunos lugares en la Biblia donde dice que Dios no cambia, pero en realidad es que Dios cambia, perdón, pero en realidad a lo que se refirió nuestra compañera es que su amor es constante siempre. Esa es una constancia. Sí, conocer de Dios a mí me, a veces siento como que me abruma, porque es como tan abstracto y uno piensa como humano, quizá por eso no lo entiende mucho. No sé si usted pudiera, pastor, hablarnos un poquito de ese, cómo sería el dominio del reino de Dios, cómo se podría entender desde los Salmos. Saben, algo interesante es el dominio de Dios. Somos creados por Dios, somos criaturas y Dios crea este mundo y su dominio no es solamente algo exclusivo o en un solo lugar. El dominio de Dios es eterno y el poder de él trasciende. Me gusta lo que dice la lección en este sentido. Dice, el reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación, salvación y juicio. El Señor establece su reinado sobre todo el mundo. Es decir, que todo lo que es creado por Dios y lo que existe, el reino de Dios es eterno. Amén, qué bonito. Y saber, como tú lo decías, el Señor está sobre todo, es creador y su amor no cambia. Eso es lo que más me gusta. Qué bueno que Dios es Dios. Y bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Queremos compartir con la audiencia y vamos a dejarle una pregunta al aire. ¿Cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Ya regresamos. Si Dios puede llamar a las estrellas por su nombre, la pregunta es, ¿por qué a mí no me puede llamar por mi nombre? Hay un versículo en la Biblia donde dice que Él se preocupa aún por las aves del cielo, cuánto más no por nosotros. Así que yo creo que una de las cosas fundamentales es que si Dios se preocupa por aquellos seres que quizás no tienen algún pensamiento o raciocinio, pues yo que lo tengo en su infinito amor, en su gracia, pues gracias a Dios yo tengo esa oportunidad de creer en Él y de algún día no muy lejano poder ir con Él para vivir por siempre. Bueno, pues me recuerdo igual el versículo de si cuida a Dios a las aves, pues cuidará también de mí. Realmente creo que somos muy importantes para Dios porque somos su creación y más nosotros que somos creados a su imagen. Y en verdad creo que somos importantes cada uno de nosotros por eso, porque también somos parte de la misma actividad. Si nosotros nos damos cuenta, en cada cosa tan grande, estructurada, siempre importan mucho los detalles. Por lo tanto, lo que Dios hace con nosotros es de que al ver realmente nuestro corazón, nuestros pequeños detalles, es de que tiene como que esa importancia con nosotros. Las estrellas también es una forma de referirse a los ángeles. Y el Salmo 8 dice, Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de honor y de gloria. Por lo tanto, si no somos menores que los ángeles, si aún así Dios se acuerda de nosotros, cuán valiosos somos para Dios. Dios nos ama tanto que a pesar de ser menor que los ángeles y a pesar de haber caído y de que siempre le fallamos, aún así siempre nos da su perdón. Y si se acuerda de nosotros, nos llena de favores porque Él nos ama y por siempre nos va a amar. Que me encanta mi Dios, porque si a las estrellas llama por nombre y son millones y millones, a nosotros que nos tejió en el vientre de nuestra madre, como también dice el libro de los Salmos, pues nos ama y tiene un plan para nosotros desde antes que naciéramos. Gracias Dios. Agradecemos su sintonía y también los comentarios que han compartido con nosotros. Continuamos en el repaso de la lección. Qué bueno que estamos aquí aprendiendo de la soberanía de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, pero Dios también es nuestro juez. ¿Cómo concibes tú esto en los Salmos, Ruth? Definitivamente en los Salmos hay diferentes lugares donde nos recuerda este papel importante de Dios, pero uno de ellos es el Salmo 75. Es importante, antes de leer un versículo, recordar que para el pueblo de Israel el término juez era muy natural. No es tal vez como nosotros que lo enmarcamos automáticamente en una corte y ciertos protocolos y da mucho miedo, pero para ellos era una figura parte de todos los roles que tenían. Y una de las características que más me llama la atención en el Salmo 75, versículo 2, dice Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Porque esto nos recuerda que Dios va a tomar un tiempo para pues dar a cada uno según sus obras, pero Él ya sabe cuándo es ese tiempo. A veces nos desesperamos un poco porque queremos todo ya, como lo hemos mencionado. Y cuando en este mundo experimentamos injusticias, queremos que Dios haga justicia inmediatamente. A nuestro tiempo. Exacto, y a nuestro tiempo y a nuestra forma. Pero Dios ya tiene en su tiempo el momento exacto donde Él va a empezar por sus hijos. O sea, cada uno de nosotros tiene que pasar por esa lupita también. No solo el que me hizo algo malo, yo también tengo que dar cuentas con Dios. Y luego entonces con todas esas personas que nunca le reconocieron. Así es. ¿Cómo funcionará ese juicio de Dios? Bueno, es algo interesante. En los salmos nos llama que nos alegremos en el juicio de Dios. Eso es algo vital e importante. Nosotros no debemos de tener pesadez o miedo. Al contrario, debemos alegrarnos porque los juicios de Dios lleguen a nuestra vida. ¿Cómo funciona? Me gusta la lección, cómo lo describe de una manera interesante y quiero compartirlo textualmente. Mira, ¿cómo funciona? En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos. Esa es la primera parte. Dice, y corona a los humildes con salvación. Esa es la primera parte. Es decir, Dios libera a su pueblo de los impíos y los corona. La segunda parte tal vez no es muy buena, pero dice, en segundo lugar, los impíos que no se arrepientan son destruidos para siempre. Algunos salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el juez divino. ¿Saben? Nosotros nos debemos alegrar en ese sentido porque tenemos a un Dios que va a dictar correctamente nuestras vidas y va a juzgarnos conforme a su amor y su misericordia. Ah, pero hay aquellos que no se arrepienten y tendrán un castigo totalmente triste en este mundo. Oh, uno no quisiera que eso pasara y realmente para mí es muy importante la paz, la tranquilidad, saber que puedo ser salva. Y encontramos eso en los salvos también. Es muy interesante el asunto del juez, porque nosotros tenemos una connotación mundana del mundo, de aquí, de la tierra. Pero todos los esfuerzos del cielo están hechos para salvarnos. Entonces, estaría buenísimo que vayamos una vez a un juicio y que te digan el juez, el abogado, todo el mundo está aquí para liberarte. O sea, nada más tienes que, es más, declararte culpable lo más pronto posible, porque ellos lo van a pagar. Entonces, el asunto con que Dios es nuestro juez, a mí me gusta muchísimo una referencia que uso del libro 1 Juan 2, versículo 1. Y dije, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque sí estamos llamados a cierta estandar. Exactamente, sí estamos llamados a mejorar. Y muchas veces la gente confunde el asunto de la salvación con el discipulado. Nosotros, la salvación es intocable. Dios nos quiere salvar, pero el discipulado nos quiere, Dios quiere que sigamos creciendo en él y que, si fuera posible, aunque es imposible, pero si fuera posible no pequéis. Pero, si pecan, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, no tenemos miedo del juicio porque el juez nos quiere salvar. Así es. Ese es su principal y primordial esfuerzo hacia la tierra. No es juzgar, o más bien juzgar divinamente que para él es salvar. No es acusar. Así es. Yo creo que Dios, decíamos al principio, Dios es amor. Eso no cambia. Y ese carácter amoroso que Dios tiene para nosotros está por sobre todas las cosas. Nosotros debemos andar en sus caminos, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, como lo dice la Biblia, para poder tener esa paz que necesitamos. Si yo les preguntara a ustedes, estudiábamos qué versículos nos dan esperanza, qué versículos o qué salmo le da a usted paz, pudiéramos reconfortarnos en los salmos de salvación, que aunque fueron escritos por hombres que tuvieron errores, pecaron, el Señor los llamó a salvación y los pone como testimonio, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algún versículo o algún salmo de esto que hemos estudiado o algo que se le venga a la mente que les dé paz. Cuando mencionas esto, viene a mi mente los salmos que escribían la historia del pueblo de Israel, pero especialmente los salmos que se escribieron después, cuando ellos estaban en la época del cautiverio. Y eran una forma de recordarles cómo Dios los había librado de Egipto, los había llevado a una tierra nueva y ese cuidado protector, porque de alguna forma eso es lo que nosotros tenemos que hacer también con nuestras vidas, ver cómo Dios ha estado a lo largo de las diferentes etapas, a lo largo de los cambios y nos sigue sosteniendo y lo va a hacer hasta que, como mencionaba Óscar, estemos un día en ese juicio y Él va a estar ahí para salvarnos. Pero es como una decisión, ¿no? Sí. O sea, porque podemos decidir no acordarnos, podemos decidir no hacer caso. Es cierto. Entonces, ahora hace poco estaba teniendo una conversación con uno de nuestros alumnos en el que me decía, no, profe, es que aunque yo quisiera, yo no puedo percibir que Dios está cerca de mí. Y entonces yo le decía, pues, ¿cuánto tiempo pasas con Él? Porque si tú no vinieras a mis clases y no entregaras mis tareas, pues también vas a decir, y no vinieras al coro, también yo te dijera, tú también dijeras, es que yo no veo al profe. Pues no, porque no me procuras. Entonces, es muy importante el que Dios no es un Dios que forza la relación. Entonces, sí, ahí está en los Salmos y toda la historia del pueblo de Israel y cómo Dios estuvo tras ellos y cuántas oportunidades estuvo. Pero si no queremos nosotros reflexionar sobre eso, pues tampoco va a ser ninguna diferencia en nuestras vidas tampoco. Así es. Es como una decisión. Sí, y saben, algo que me llena mucho, me hace aquí en mi mente la lección es el Salmo 7. Salmo 7, versículo 8, dice, Yo creo que en este sentido de la justicia de Dios, nosotros debemos de confortarnos y alegrarnos. No debe de haber preocupación. Y el salmista parece que el Salmo nos recuerda, ¿sabes? Tenemos a un Dios justo, a un Dios perfecto. No tenemos a un Dios corrupto, que se soborna. No, tenemos a un Dios justo. Que nos ama. Que nos ama y que hará justicia por cada uno de nosotros. Tal vez en estos momentos podemos estar pasando por alguna injusticia, pero sabemos que Dios tarde o temprano hará justicia para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a dejarlo con una pregunta para el experto. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tenemos en Jesús que demuestra por qué estas promesas hechas al antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros? Bueno, leo de Gálatas 3, versículos 26 y 29. Dice, Y el que más me gusta es el 29. Bueno, es de todos sabidos que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador y hacer un compromiso público con Él y su iglesia, nos convertimos en herederos de la salvación, de la promesa que se le hizo a Abraham. Y somos también llamados hijos de Abraham. Por lo tanto, tenemos acceso a su gracia completa y a la misericordia salvadora. Tenemos derecho a recibir la misma herencia que cualquier hijo de Abraham tiene. Uno de los salmos que maneja este tema de forma muy clara es el salmo 105. Te recomiendo que lo leas cuando tengas más tiempo. Y bueno, el versículo 1 del salmo nos habla de que el pueblo de Dios es llamado a dar testimonio a otras naciones de su amor y de su plan de salvación. Según Gálatas, lo que leímos nos dice que ahora somos herederos. O sea, tenemos acceso a la herencia de la vida eterna que antes era exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora se nos ofrece a nosotros, a ti y a mí. Y pues bueno, también para nosotros es la responsabilidad, el llamado de dar a conocer el plan de salvación a todas las naciones. Así como tenemos acceso a la maravillosa gracia salvadora de Dios, a la salvación, pues también somos responsables de dar a conocer al mundo lo que hemos nosotros conocido. Muchísimas gracias al experto por darnos su apreciación con respecto a este tema. Continuamos estudiando. Dios es todopoderoso. Y hemos aprendido acá acerca de un Dios amoroso y un Dios que también es juez. Y me gusta esa apreciación que nos decías, Óscar. Dios es un juez justo y no debemos tener temor, miedo, porque siempre uno le asalta como ese sustico, ¿verdad? Cuando habla de juicio. Quizá hemos crecido creyéndolo de esta forma. Quisiera que hiciéramos un hilo conductor con algunos salmos. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Se animan? Los veo muy animados. Compártenos los salmos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Allá la audiencia también puede abrir su Biblia y leer con nosotros Salmos 19, 7. ¿Qué nos dice, Eliel? La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Así es, amén. Y vamos a leer Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Y Ruthie, vamos a leer Salmos 18, 30. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Esos Salmos tienen algo en común? ¿Qué palabra o qué frase o qué sentido común encuentran ustedes? ¿Qué les resalta ese Salmo? Bueno, que la ley de Jehová, dice el Salmo, es perfecta. No hay nada malo en esa ley que nos refleja el carácter y el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y con esa ley nosotros vamos a ser juzgados. Es que es bueno saber que es una ley perfecta. Eso me da paz y me da tranquilidad, me da confianza. ¿Tuti? Retomando lo de perfecto, dice, en cuanto Dios perfecto es su camino, pero no solo se queda ahí, sino que nos dice que ese Dios perfecto con ese camino que nos ha trazado de manera ideal, nos protege, es nuestro escudo. Entonces no tenemos que andar temerosos, porque el Señor es nuestra protección. ¿Para qué sirve un escudo? Pues para darnos paz. Es que si estábamos haciendo un hilo conductor y hablando, ahorita el pastor mencionó al final, fidelidad y escudo, pues ni modo que no tengas paz. Porque si Dios es fiel en su justicia, y no es nuestra justicia, su justicia. Así es. Y eso se traduce en un escudo contra cualquier maligno que nos pueda pasar en este mundo. ¿Cómo no tener paz? Así es. Por eso mi salmo preferido es el 27, porque yo siento que Dios es mi escudo, mi protección. Y comentamos que uno a veces pone esa palabra enemigos como si nunca estuviera cerca de algunas personas que nos fueran a dañar. Pero a veces no son personas, son situaciones, son conflictos. Puede ser algún problema de salud que tengamos, pueden ser nuestros enemigos. Pero debemos confiar que Dios es nuestra salvación y que Dios ha dispuesto una ley preciosa, que es ese espejo para nosotros poder vernos en ella e irnos perfeccionando. Porque también hemos hablado acá lo importante de la santidad. Ir caminando hacia lo correcto. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Claro. Y en este gran conflicto que vivimos, en este conflicto cósmico, totalmente, tener la seguridad y tener la confianza que tenemos a un Dios que nos ve, que nos oye, que nos observa y que se apiada de nosotros en su amor y su misericordia. Me gusta la lección cuando dice que debemos de estar seguros y confiados en este gran conflicto cósmico. Porque tenemos a alguien que está al pendiente de nosotros. Por eso me gustan los salmos. Vemos tantos aspectos teológicos como salvación, justicia, amor, perdón. Tantas cosas que nos dicen, wow, los salmos sí, traen tantas cosas. Aún hablando de juicio, hay esperanza, hay paz, hay amor, hay queremos, vemos la salvación allí. Y siempre porque viene de parte de Dios, no de parte de nosotros. ¿Quién sabe qué pasaría si viniera de parte de nosotros? Oye, Oscar, tú eres músico. ¿Qué himno crees tú que relaciona lo que estamos hablando aquí? A ver, ¿qué himno se te viene a la mente? Castillo Fuerte es nuestro Dios. Pudriamos también, lo amo, Stío Dios. Himnos de grandeza, majestad. Así es. Porque empezando con que nosotros no estamos al nivel de Dios, pero que Él se digna en elevarnos a su nivel. No es que Él viene a nuestro nivel, sino que Él, el que está hablando de la santidad, nos eleva al suyo. Sí. Entonces, su grandeza nos eleva junto con Él para poder enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos que enfrentar en esta tierra, ¿no? Qué lindo Dios. Qué lindo Dios que nosotros podemos ser tan imperfectos y Él está al pendiente de nosotros. Pudo habernos desechado y el Señor siempre está allí para ayudarnos. Estamos a punto de terminar nuestro repaso de esta semana. ¿Alguno de ustedes quisiera decirnos una frase? ¿Con qué se queda del estudio de esta semana? Me parece que hay que rescatar que este Dios creador, este Dios supremo, este Dios majestuoso, quiera tener una relación estrecha con nosotros. Es que, ahora Óscar decía, no es que Dios baja, pero en realidad en esos momentos de aflicción y necesidad, lo sentimos tan cerca, lo sentimos tan conectado con nosotros. Y es justo un ejemplo claro lo que nos rodea ahorita. Y yo sé que en los diferentes cuadros que las cámaras han estado tomando, han podido enfocar las diferentes pinturas que tenemos alrededor. Y es un Dios en nuestro día a día. Es un Dios en nuestras situaciones más cotidianas. Ahí está Él. Y esto es algo que definitivamente nos llena de esperanza. Gracias. Y algo importante que debemos de ver es que cuando nos enfrentamos al juicio de Dios, debemos de ir con confianza y seguridad que tiene todo bajo control. Confianza. Todos los esfuerzos del cielo se hacen en favor de nuestra salvación. Así que, ¿por qué miedo? Amén. Qué bueno. Qué bueno haber compartido esta lección. Muchísimas gracias. Les invitamos a compartir con nosotros la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Gracias. 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 Gracias.